Hey pero que dicen mis amigos sean bienvenidos a otro video mas aquí en el canal Y bien tenemos la misión doma animales salvajes en una partida Para que puedan completar esta misión es algo sencillo amigos También lo pueden realizar con lobos o jabalís Yo lo estaría completando aquí esta misión con jabalí Lo que tenemos que hacer es saltar y ya estaríamos domando pues al jabalí En total son 3 animales diferentes para que nos esté contando Bueno ahorita saltamos otro y listo ya llevamos 2 de 3 Y bien amigos pues en verdad espero y haberlos ayudado Y si fue así te invito a que te suscribas te lo estaría agradeciendo muchísimo Dale tu manita hacia arriba si te ha gustado este video Y deja activa la campanita de notificación Y bueno nos estamos viendo en otro video Adiós